Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Ay, me encanta donde estamos. No me gusta tanto lo de atrás. Pero me gusta mucho como estoy en el tótem. Gracias, querida Camila Metzorana y Julia Cerruti. ¿Está Julita? Está Julita. Yo me estoy perdida con los días. El edificio de atrás, chicos, parece un cajón. Ya te lo digo. Esos edificios modernosos Que les cuento para los que no están viendo la radio Que es la mayoría de la gente, gracias a Dios Normal Es como si fuera mármol Que son los edificios pretenciosos ahora Mármol y vidrio Mármol, vidrio y acero Dale, querido Mármol, vidrio y acero Me parece un cementerio tu casa Voy a poner piedrita Una placa, te voy a poner la puerta Por favor, te lo pido Estoy adentro de un tótem, para los que no sepan Estamos adentro de un tótem Porque nosotros estamos vigilando Lo que hace cada uno de ustedes Tenemos cuantos departamentos 18 ¿Qué 18? 18 mil 18 edificios 18 edificios a 30 departamentos Estamos vigilándolos a muchos de ustedes Adelante Oye, frío Oye, frío, hola negros A mí me robaron la moto en Barrio Norte En la cara del tótem En la cara del tótem En tu cara, di tótem José En tu cara, tótem, literal En tu cara, bebé Ni siquiera intentó llamar a la policía Nada Chicos, por la plata que me pagan Yo no voy a... Yo no voy Yo no voy a llamar a la policía ¿Cómo que no? Con la plata que me están pagando Que feo que es el edificio de atrás Sácame ese edificio pantoso Póneme en el medio de la playa Te digo la verdad Prefiero que estar en el medio de la playa Lo más lindo es que yo estaba dentro del edificio Que el tótem vigilaba, digamos No afuera No, ¿quién está gritando? Es que todo evoluciona ¿Sabés que va a haber un tótem guardavidas? Cierren la puerta Que está gritando y me molesta Un tótem guardavidas Un tótem guardavidas Esto termina con un tótem guardavidas Ahogate Voy yo Hola, trabajo en una oficina de administración No metan a todos en la misma bolsa, che Que si te vamos a meter en la bolsa Que se nos cante el ojete En la oficina se hace mucho trabajo administrativo Que nadie ve Y sobre todo mucho trabajo psicológico Porque atendemos a todos los propietarios E inquilinos con sus problemas Para, en la administración ¿Por qué no le chupan bien la olla? Che, che, no, no, capaz que no tenemos tiempo Y no te lo dije bien con todas las palabras No, siempre se escuchó Ponete rodilleras de volei Ponete una rodillera de cada gamba Y chupamela bien Toda, toda chupadita No es Sí, es el modo que yo los voy a tratar A ver cómo es lo que dice A ver Explícamelo de nuevo De acá potuto, desde arriba De acá potuto Hola Trabajo en una oficina de administración No metan a todos en la misma bolsa Sí, los voy a meter a todos en la misma bolsa A ver qué hacen En la oficina se hace mucho trabajo administrativo Que nadie ve ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mucho trabajo psicológico Explica, ¿qué trabajo psicológico tenés que hacer? Atendemos a todos los dueños e inquilinos Con sus problemas Que piensan que son los dueños de la verdad Y quieren todo ya, ahora En este momento ¿Para qué carajo estás entonces? Trabajo psicológico ¿Te digo cómo termina esto? Trabajo psicológico Yo no hago magia Ah Yo no contraté un mago ¿Qué decía el mago sin dientes? Pero bueno, Carlos También estás con el tema Vos también Otra vez Agustina Uber con H Dice Yo no vivo en edificio Pero tengo amigos que sí Y es cierto que ni siquiera controlan Que la gente que tiene perros No cague en el ascensor No, no vamos a cagar en el ascensor No es de perro, es de humano Aparece, tu perro cagó en el ascensor Dale, hermana Han quitado el beneficio de los tenedores a mano No, no, no tenés ahí en la servilletita No Siempre le falta algo Entonces te va a enfriar de nuevo Cometelo como un perro Con los lentes Cometelo con los lentes ¿Qué querés? ¿Una cucharita? Y mira, con esto no puedo comer un huevo Dale, pero dale No, no, no No, no, no Hasta que traigan Hasta que traigan Tíralo, te revoleáselo Yo te digo que acá En esta radio Lo que va es el revoleo Cuando algo no funciona Es el revoleo Porque si no, no te arreglan nada nunca jamás Como un plato sopero Plato sopero No busques, Carlos Porque la verdad Un consomé La verdad, no Quiero que traigan un tenedor Hola, negros En mi edificio quisieron poner uno de esos tótems Y los vecinos juntamos firmas Para que contraten una persona de seguridad presencial Ya te va a traer problema Ya otro problema Somos de Recoleta Bien culo roto Pagamos más Pero la verdad no nos dejaba tranquilos Que mire 16 edificios al mismo tiempo Y ya entraron a robar dos veces Dice Sandra Recoleta Pero pará Sandrita de Recoleta pregunta ¿Entraron a robar dos veces con el tipo que pusieron de seguridad? ¿O en dónde entraron a robar dos veces? Pero la persona de seguridad Tiene que ser una persona manejable también Porque el que trabaja de noche Y en un edificio Poca gente se piensa que son los dueños Creen que ellos saben más Son el encargado Son el encargado Son franchelas armados Porque armados de resentimiento Franchelas armados de resentimiento Hay buena gente, obvio Pero los que yo conozco Buenas negros No vuelvas a tu casa ahora No vuelve más Otros que me la chupan Última reunión de consorcio que tuvo Buenas negras Los escucho siempre en el trabajo Soy portera en un complejo Y la gente se queja de todo Son insoportables Pero vos portera Haces un trabajo Mucho más interesante Que los administradores Que dicen que trabajan Con lo psicológico Ahora sí me gusta Con lo psicológico Trabajan los administradores Chupame la verga hermano Con lo psicológico Trabajan los administradores Ay sí, bueno señora Vamos a ir Sí, no se preocupe Sí, sí, gracias Le cortan y termina el tema ¿Qué pasa Chinaski? ¿Qué tal? Buenos días Yo he trabajado también De asesor de porterías Porque ellos hacen un trabajo La verdad que hay vecinos tremendos Los vecinos son una mierda Primero como libro de cabecera Hay que tener Los vecinos son una mierda Como dijo Charlie Yendo de la cama al living Uno todo el tiempo Estar solucionando problemas De verdad No te solucionan ningún problema El único portero Como la gente Yo tengo varios porteros Como la gente Que son Juan Corregidor Varios Que lo voy a nombrar Con Juan Y el apellido ya está bien Corregidor Corregidor se llama Te hace todo Te hace todo Bueno lo que sé Que es de toda la vida Viste los Te arreglan los caños Julián también Es otro Con J se tienen que llamar Julián Nélida Lucrecia Paz Nos dice Mi marido es ayudante De encargado Y lo vuelven loco Hay dos o tres Que manejan todo el edificio Claro Son los que están al pedo Y las administraciones Pasan y pasan Nos dice Claro Lo que pasa es que también Cuando el administrador Queda Queda y queda Y siempre es el mismo Lo único que viene Es a recaudar Es un recaudador ¿Sabe quién es? El señor Barriga Un administrador Que nadie le exige nada Que te dice Si no Ya le iban a venir A ver un presupuesto Siempre te dice Una pelotudez Esa cara Viene un presupuesto Señor Barriga Viene un presupuesto No discúlpeme Señor Elizabeth Como dijo la señora Elizabeth Venía un presupuesto Huele feo Hucha de tu madre Entonces Claro Como que está oliendo feo siempre Esa cara con un bigote Es extraordinaria Siempre están con un presupuesto Mandan un presupuesto Es lo único que hacen Y después son el señor Barriga Que vienen a recaudar A recaudar Lo único que hacen Hola un consejo En vez de llamar al 911 Llamen a la comisaría Más cercana del domicilio de uno Porque el 911 es en La Plata Y hasta que llega a destino La novedad Tarda entre 15 y 20 minutos Y de ahí recién el móvil Dirige al lugar Pero Entonces llamando a la comisaría Levantan el radio Y pasan la novedad más rápido Se ahorran fácilmente 15 minutos Ah Y bueno Tenés que tener anotado A ver si yo tengo anotado El teléfono de la policía Porque yo una vez me lo había anotado Sí Pero también Pero también la policía Chicos Yo no quiero llamar a la comisaría El zorro esto Claro No Tienen que ser amigos de un policía O sea La verdad Lo que tiene que siempre uno tener Es amigos en cualquier Fuerza En cualquier fuerza Sí Gendarmería Pero no romperle los huevos Gendarmería Ser amigo de Yo quiero ser De la fuerza de los Villarruelines Sí Yo quiero pertenecer a un Villarruelín Si no soy de los Villarruelines Yo siento que no pertenezco Ella para comer pizza al cuartito Yo quiero ser parte de los Villarruelines Tenemos a los Villarruelines A mí me gustaría ser un Villarruelín Yo personalmente quisiera ser un Villarruelín Hasta comer al cuartito Voy a ir a donde sea Hola Villarruelines Hola Les quiero mandar un beso grande Agradecerles mucho su apoyo Como apoyo con repollo Para que hay otro que es más largo Hay otro largo Que es todo Villarruelines Y os juro Nos cuenta anécdotas Es espectacular Lo tengo por acá Pues ahora se los mando ¿Tenemos más mensajes? No Pero yo sí, mi amor Porque el que guarda siempre tiene Tenemos más por ahí también Chicos, buen día Hay que tener mucho cuidado Con todo en lo que es la administración El consorcio Lo que hablá Porque nos pasó en mi edificio Que el administrador nos cobró El repuesto de una válvula Del baño de las cocheras 100.000 pesos Hace 6 meses No Lo googleamos Y en una de las páginas Salía 20.000 Nos cobró 4 válvulas más Bueno, les mando un beso Los escucho todos los días La oficina Es un capítulo del encargado Igual te digo algo Lo que tiene de bueno mudarse Un edificio de viejos Es que el viejo no trabaja Y se fija Yo no sé Yo por ejemplo No sé leer las cosas de administración Revisa Todos los números Yo cuando viene el pelotudo Los boludos El coso de la administración La liquidación La liquidación de garcha En bolsa de residuos Así te dice Siempre Escriben de la misma manera que hablan Y los presupuestos Loco Presupuestos Para mí Presupuestos Nada Cuando veo eso Digo Uy, la concha de tu hermana No lo sé leer Mirá que estás en el totem Te están viendo Todas las miedas Te están viendo Todos los delivery Que me vean Todos los delivery Mirá Mirá lo que hago Yo me distraería Te haría cualquier cosa Yo lo podría No es para mí Yo primero no quería Cámaras en la tele Acá en la radio Y ahora ya me olvidé Que tengo cámaras Que me la chupen Que me importa Hago lo que se me cante el orto Pero es tremendo Chicos Sí, también ver Cagar en el totem Si, si fuiste por venir A ver un motor Bueno, tengo acá Negros hermosos Con los pibes Cuando recién aparecieron Los totem Pasábamos siempre por uno En caballito De la calle Muñiz Y le pelábamos el culo Un día Este debe ser Saja Estábamos tomando algo En un bar Y nos cayó la policía A cagarnos a pedos Por haberle pelado el culo Se ve que el tipo Investigó Y nos mandó a la poli Hortiva virtual Bueno, quiere decir Que pueden hacer un seguimiento Algo Pueden hacer Está bien Muy bien Al pedo en este caso Demostraron algo No, pero hay una demostración De algo Tenemos más botones Hola, buen día Laura de Bellavista También acá Trabajando en un totem En una garita 36 cámaras Entrada y salida De la gente Los odio 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 el barrio privado Odio la gente Odio el consorcio Los odio A todos A todos Más que llamar al 911 No podemos hacer Besos Pero para Quiero saber algo Te llaman Te buscan ¿Qué hacen? ¿Qué hace la gente? ¿Por qué los odias tanto? Porque estás trabajando Es como que yo Odio la oreja del otro Y la comunicación Y me ponga a trabajar en radio O sea Es difícil ¿Cómo te joden? ¿En qué te joden? Porque estás trabajando En un lugar que Obviamente va a pasar eso Entiendo que a un forro Al administrador Menos a Maxi Guillochon Que le mando un beso muy grande Puede ser que La gente le llame Para pedirle pelotudeces Pero en este caso Al Totem ¿Cómo se lo Contactando al Totem? ¿Cómo? Totem querido Totem 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 Me molesta cuando estoy hablando No me está hablando No me está andando Yo estoy siguiendo Totem Totem Ojalá que cuando me atiendan Yo les voy a decir Yo esto se lo voy a decir Porque no me anda el agua caliente Y debe ser que nos cerraron La válvula de arriba De los De la cisterna Estoy segura que hicieron eso Eso me lo hace el hijo de puta Del portero Porque nos odia Totem 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 Negrita Podemos reemplazar Un Totem Con una vieja Hija de puta Chuma Del edificio Que esté al pedo Todo el santo día Mira Mira Como nos ahorramos Guita Re 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 Porque aparte No le pagas Al pobre tipo Que está en el Totem Mirando 40 edificios más Le pagas Al dueño De una empresa Que debe estar En su campo Por supuesto Rodeados De todas De toda La gente de seguridad Que tienen A los que le pagan Dos pesos con 50 Deben estar Tranquilísimos Pensando Mira que bien la seguridad Que pusimos La verdad que Estoy re contento Con esta seguridad ¿Cuánto sale un servicio De Totem? ¿Cuánto le sale el consorcio? Mucho más barato Que un encargado Y sin problemas Un millón de pesos No se te enferma No le tienes No te ocupa un departamento No te ocupa un departamento Le sacas las vacaciones Le sacas por enfermedades Todo Lo tenés terciarizadísimo Como si fuera un negro Esclavo El Totem no se cubre Díganme un número Bueno Bueno ahora le vamos a preguntar A la gente ¿Cuánto sale el Totem Para un edificio? El servicio de Totem Yo se lo voy a llamar A mi administrador Que tengo tan buena onda ¿Tenés Totem? Pero si habla así No le vamos a entender Voy a tener Totem Chicos Esa señora bien Quiero decirles Algunas de las cosas Que pasan Porque pobre gente Los porteros Yo estoy del lado del portero Jamás voy a estar Del lado de los administradores Siempre estaré Del lado del portero Mirá una de las cosas Que pusieron Los pelotudos De administración Que cosas les molestaba Y por qué tenían que hacer Una reunión de consorcio Convivencia Robo Gemidos Olor a milanesa Y huasca en el ascensor ¿Qué te molesta La huasca en el ascensor? Sí, por favor Acaba alto ¿Qué te molesta La huasca en el ascensor? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo Te molesta tanto la huasca? Pero sí La huasca fría molesta La verdad Bueno Dura Pero pongan sábanas Tengo también Tengo también Por favor Cosas que se han visto Carteles que se han visto En los edificios Por favor Agradecería a la pareja Que durante los últimos cuatro días Han estado teniendo Relaciones sexuales Fuera de lo normal ¿Qué es lo normal Para tener relaciones sexuales? Y dos, tres veces por semana A las cuatro de la madrugada El horario Sean más silenciosos Ya que hay personas Que madrugamos mucho Y no podemos dormir El viernes Fueron más de cuatro horas Sin parar ¿Qué te molesta? Eso sabes que es envidia Envidia, obvio Además los niños Se despiertan Y preguntan ¿Qué son esos gritos? Gente, mi amor Están peleando Vos dormí No, eso es información errónea Para el niño Bueno, están peleando Con el pito El pito de una Que la concha de ella O el pito y el pito O el culo y el pito Están peleándose Por haber No, no Pero no le pongas pelea Como pelea Pero no es pelea Es un amor Están jugando de grandes Es un juego de grandes Donde se grita Igual enseñemos A no gritar En las relaciones sexuales Cuando uno va A departamentos Que no conoce Contaminación auditiva Es lo que yo decía Y si estás en tu casa Grita Ahora, si vas al departamento Yo tenía un novio Que me tomaba la boca Dale Bueno, vos gritas mucho Callate, Carlos ¿Y vos qué sabés? Si nunca me cogiste Porque te escucho de casa Muchas gracias Y disculpen Si podemos herir La sensibilidad de alguien Callate Mal cogida Por favor Señora Totem Señora Totem Es una mal cogida La que dejó la El Totem es una cosa buena No, señor Totem 12 horas despiertas Salud Siempre tienen problema Con la gente que coge Dale, dale Lo único que les importa Se ruega a los residentes Este es otro aviso Se ruega a los residentes Respeten las normas básicas Podremos ir poniendo los avisos Si quieren Se ruega Me escuchaste, Camilita Se ruega a los residentes Respeten las normas básicas De convivencia Especialmente Cuiden la limpieza En los espacios comunes En el edificio De mi papá Pusieron una nota Que decía Les pedimos por favor A la persona Que tuvo diarrea No, bueno Se cagó en la escalera Una barbaridad Bueno, yo le he pasado Yo lo guardé A veces pasa también Acá, sí Acá también Se caga en la escalera Pero es más bolita Sí, es bolita Acá El problema es cuando Es de 3D Es otro cartel En esta radio La única salvación En materia de sanitarios Es autopercibirse mujer ¿Por qué? Porque el baño de hombres No sabés lo que es el baño de hombres Alguien me dijo que era mucho mejor el de varones No sé quién fue el peloteo No, no sé Yo voy al de mujeres Pero lo bien que arriba de todo Tenés que ir al segundo piso Arriba hay uno bueno Arriba hay uno bueno El de acá abajo, chicos Esto es un desgobierno Contanos Contanos por qué Hoy Martín Rechimusi nos cuenta Por qué Los baños de la pop Son un desgobierno Son un desgobierno Son un desastre Si uno va a las condiciones Y nada tiene que ver con el personal Que hace lo que puede El personal sanitario Las señoras que trabajan Sosteniendo la higiene Son realmente heroínas Que no son reconocidas Que tienen que soportar Tienen que soportar Y vos sos uno de los responsables Porque hay gente Que tiene horarios corridos Y vienen acá Vienen a deponer Tres trabajos Cuando tendrían que haber depuesto En sus casas Hay gente que depone Varias veces al día Hay gente que depone Varias veces al día Y hay gente que está Bueno, esto yo Me juego la carrera acá No tengo problema Yo lo digo Decilo Porque el desgobierno Tiene que terminar Históricamente La radiofonía Estuvo asociado Al consumo De estupefacientes Y hay estupefacientes Que generan Que las deposiciones Sean considerablemente Más agudas Uno va a este baño Y ve la historia De la radio Plasmada en la Y el rock and roll Por fin Es radio y rock and roll Eso Por fin alguien lo dice Entonces La única salvación Es autopercibirse en mujer E ir a los baños de mujeres Que es lo que yo Vengo haciendo Desde que entré A mí la pop Me convirtió en una mujer La pop lo convirtió en una mujer Ese es el título Y chicos Sí, es así Igual no creas que No son roñosas las minas En el baño de mujeres Siempre hay alguna Porque las mandan A lavar el mate ¿A quién la van a mandar? ¿Vos ves tipos lavando el mate? No Las minas seguimos siendo Las que lavamos los mates Las tacitas Y toda la mierda Hay un cartel así Grande que dice No Arroje Yerba en los lavabos Nunca Siempre hay yerba En el nuestro también Hija de puta Como lavarse en un charco Hija de puta No podés Lavatelo Ponele un papel No sé Hace algo Y te miran Mientras lo van haciendo Yerba No, pero son unas mugrientas Yo entré al baño de mujeres Callate Mugrientas No No Tampón con sangre No, muy viejo Porque hace 15 años Que no me viene Hace 15 años Que no me viene Y guardé el último Seco Guardé el último Seco Seco de corcho No De llavero Yo cada tanto lo bujo Lo lavo Lo usa de llavero Yo lo hidrato Es mi última menstruación Yo la guardé Y te voy a tirar Con mi última menstruación Lo tengo puesto No Qué seco No, chicas En serio Ahí están los chicos En el baño Esa Yulla ¿Quiénes son? Saya Saya, Yuya E Iván Cano En el baño De la radio Me encantan Muy bien Mirá lo que son Esos son nuestros compañeritos Se terminaban de culiar Recién a Saya Para mí el baño de las mujeres También es un problema Porque primero El baño de las mujeres Cada dos por tres Hay uno que está tapado Siempre hay uno que está Invisibilizado Y no se lo puede usar Después Otro tema que tiene Las luces El papel higiénico No tiene No hay un bidé Chicos Las mujeres Nos lavamos la argolla Dale ¿Por qué quiere ducha? Dale No, no quiero ducha Pero lavarme la argolla Sí El nuestro tiene ducha Les quiero decir Sí, el nuestro tiene ducha Bueno La ducha de caca Que deja No Señora Señora Tótem Señora Tótem El que manche el ascensor Que haga el favor de limpiarlo Por el bien de todos Y entonces le dicen Y fumar tampoco Por favor Le van escribiendo atrás Se escribe Separado ¿Qué se escribe separado? De limpiarlo por el bien de todos Y separado se escribe Ay no, no son más boludos Sí, que no se hagan tampoco No se hagan los chistosos Porque yo desde el tótem Los voy a cagar a trompadas a todos Siempre que limpian la calle Está tu coche taponando la calle A ver A ver A ver Hay muchos a ver para poner El a ver de tener Sí, es el peor Se va con H y B larga A ver A ver Cuando decís A ver si hacemos tal cosa De visión Viste los pelotudos Que empiezan cualquier frase Vos le preguntás Chicos, ¿cómo te estás yendo en la facultad? A ver A ver A ver Te voy a explicar algo Que vos sos un estúpido Y no entendés Dice La palabra a ver Adelante de una explicación Es Vos sos un tarado Y quiero ver Si vos podés llegar a entenderlo A ver cómo te lo explico A ver A ver Ese a ver cómo se escribe Ese a ver es A Solo Ver De visión A ver La maestra Totten La maestra Totten Sí Y chicos, son brutos ¿Qué quieren que hagan? Si son brutos Tengo que explicarles Y sí Si no fueron escolarizados La radio también cumple una función ¿No es decir que Totten esté tomando examen? Sí A ver A ver Se escribe Si un día Te lo espachurran Y no lo dejas más ahí Y después ahí ¿Cómo lo puso? Hay varias maneras de poner ahí Ahí le pusieron Sí No dejas más ahí Es raro que La letra es agradable Sí Porque se ve una letra agradable Sí Pero una persona que no sabe escribir Pero una Y a ver Y ahí son Dos reglas que se enseñan en quinto grado El haber es muy difícil para conjugarlo El verbo de haber Porque tiene haya Porque tiene haber Porque tiene varios hay Tiene muchos que son muy difíciles No es tan fácil el verbo haber Que es uno de los que más utilizamos todo el tiempo Exacto Y también otro de los más frecuentes Es echar Con e Con h o sin h Exacto Hacer Conjugado Va con h Cuando es echar De echar a la calle O de despedir Va sin h Exacto Sin h Hecho en el balde Bueno no sé Si va con h o sin balde No con h Con h Con h Porque viene de hacer Hacerlo Hacerlo El que es de hacer Va con h El que es de echar De echar a una persona Sin h Sin h Chicos no podemos dar Todas las Todo Todo Y no es octubre Es octubre Bueno tampoco se puede Cualquier cosa Y no es pizza Bueno Pero si se dice Mondiola No es noscada Septiembre Se puede decir Pero la verdad que Porro Porro en vez de puerro Si Mi abuelo Y no es analis Analis Masillaje Toballa Toballa Bueno tengo alguno más Mantengan cerrada La puerta del portal Que es la puerta del portal Eso es mítico Tienen portal Es mítico Respeten el descanso De los vecinos Y extremen el cuidado Con la música Voces, ruidos, etc No hay nada peor Hay una administración Que es la peor de todas Quiero hablar hoy mal De los administradores De la A a la Z Peores administradores Eso es mi columna Que los de barrio Les quiero decir El peor El peor de todos Del peor administrador Los que se creen Con algún derechito pelotudo Los que te cagan Todo el tiempo Mandándote mails Infelices Que no tenés ningún sentido Leerlos Porque vos Cuando ves Algo hecho Cuando está hecho No cuando estás delirando Con H A ver pongamos Pongamos que está hecho esto Vamos a poner la ruta Número 20 La vamos a poner ahora Y vamos a hacer No sé qué ¿Por qué hablas así? Porque soy administradora Pero molesto Es como gangoso Los administradores No sean administradores Hablamos así Porque estamos por arriba Del resto Chicos Administrador de barrio cerrado Es el peor administrador Pero también porque La peor gente También tienen que lidiar Con la peor gente Tienen que lidiar Con el peor Y porque es un piojo Resucitado El que tiene un barrio Una casa No pero El que tiene plata De verdad No está en un barrio cerrado Chicos No está en Argentina Tiene campos Tiene campos Tiene seguridad Tiene seguridad privada Llega a su casa Con un chofer Estos piojos Resucitados De los que tenemos En casa De fin de semana Que somos todos No me gustaría Que en la puerta Que nos pongan Una cámara De reconocimiento A facial ¿Por qué no te reconocen La pija hermano? A ver para entrar No queremos Un reconocimiento A facial Para entrar Al barrio cerrado Que le pidan todo No si la empleada Doméstica Que esté esperando En el frío Hasta que el pelotudo Son todos Mediocres Entonces el pobre De seguridad Que no tiene ningún Tima No tiene su poder Ningún poder La hace esperar A la pobre mina Que está Desde las 7 de la mañana No me pusieron acá Que vas para entrar Así que no te puedo Afuera Vino un vecino Con una escopeta El otro día Si son unos forros Bueno por lo que te digo Piojos resucitados Y el piojo resucitado Los administradores Les dan el gusto A esos 7 8 de 8 10 piojos resucitados Que creen que están viviendo Para ellos En Miami Dale hermano Estás viviendo En un barrio cerrado Te van a entrar Por el alambrado Y te van a chorear Igual Y te van a coger A tu mujer Cuando te vayas a laburar Y a tu pibe Le van a dar droga Dale querido Eso no es respeto Ya está ¿Entendieron? No los tolero ¿Por qué no te pones Una administración? Porque sería Una administración hermosa Cada uno que haga Lo que quiera Anarquía 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 No es así Anarquía No en serio Son unos Son de verdad Es el peor culo Con arandelismo Del universo El aspiracional Aspiracional Se hace administrador Punto Lo dije Every breath you take ¿Por qué de abajo? ¿Por qué venimos así? No me gusta cuando sale Desde tan abajo Hola mi amor ¿Qué es esto? Mashup Living Faith The Check it